Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí empaparme de tu voz Volaré cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que hice por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Contemplar de tus ojos en color De tus labios la humedad De tu luz en resplandor Al pensar que estaré de frente a ti Apagando mi ansiedad Voy cantando esta canción Que hice Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón 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 Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos unos con los demás Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar Soy la mano que te quiere ayudar Tan distintos e iguales Tan distintos e iguales Oh, 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 oh Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo Con mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecarme Y sin pecarme loco Ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Y sin pecarme loco Si ya estuve en ti Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante Si te tengo por delante Si te tengo por delante No me importa No me importa No me importa Ningún ¿Qué te tengo por delante Gracias por ver el video.